Míralo, míralo Silencio ¡Suscríbete! 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 El pueblo se ha reunido hoy a discutir importantes cuestiones sobre todo de orden internacional y es lástima que hoy cuando vamos a discutir aquí las mismas cuestiones que se discutieron en Costa Rica no estuvieran aquí sentados los 21 cancilleres de América. ¡Es lástima! ¡Es lástima! que no se encuentren presentes para que tuvieran la oportunidad la oportunidad de ver al pueblo que condenaron en la reunión de Costa Rica. ¡Es lástima! que no se encuentren presente para que puedan comparar cuán distinto cuán distinto es el lenguaje diplomático de la cancillería y el lenguaje de los pueblos podemos hablar de América con la voz y con la aprobación y con el apoyo de una nación entera. y los que en América y los que en América los que en América digan que hablan en nombre de sus pueblos que reúnen a sus pueblos los que en América dicen que representan a los pueblos y que fueron allá a Costa Rica a hablar en nombre de sus respectivos pueblos que reúnan a sus respectivos pueblos los que en América los que en América que llaman demócratas que reúnen a sus pueblos como hemos reunido nosotros hoy aquí para tratar con sus pueblos los problemas de América y ahora vamos a discutir vamos a vamos a decidir el pueblo de Cuba va a decidir en esta Asamblea General Nacional del Pueblo sobre la declaración de Costa Rica y además tenemos que formular nuestra declaración nosotros conforme hicieron la suya nosotros tenemos que hacer la nuestra de aquí la declaración de la banda en nombre de los pueblos y recogiendo el sentir de los pueblos de nuestra América la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena en todos sus términos la denominada declaración de San José de Costa Rica documento dictado por el imperialismo norteamericano y atentatorio a la autodeterminación nacional la soberanía la soberanía y la dignidad de los pueblos hermanos del continente La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena enérgicamente la intervención abierta y criminal que durante más que durante más de un siglo ha ejercido el imperialismo norteamericano sobre todos los pueblos de la América Latina la Asamblea General Nacional la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba que la ayuda espontáneamente ofrecida por la Unión Soviética a Cuba en caso de que nuestro país fuera atacado por fuerzas militares imperialistas no podrá ser considerada jamás como un acto de intromisión sino que constituye un evidente acto de solidaridad y que esta ayuda brindada a Cuba ante un inminente ataque del Pentágono Yanqui ¡Viva! 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 ¡ La Candlea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma usted en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las atanuras que convierte en sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano. Y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados hacen de coro infamante al amo despótico. A esta voz hermana, la Candlea General Nacional del Pueblo de Cuba le responde, presente. La Candlea General Nacional del Pueblo de Cuba no fallará. La Candlea General Nacional del Pueblo de Cuba Aquí está el Pueblo para revisitar, ante la América Latina y ante el mundo, como un campeón histórico, y ven a irrenunciar, irrenunciable. ¡Patria, corrompre! ... ... ... ... ¡Gracias! La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba resuelve que esta declaración sea conocida con el nombre de la declaración de la Habana. Cuba, la Habana, territorio libre de la América, septiembre 2, pedido de 150. Cometemos esta declaración de la Habana a la consideración del pueblo. Es decir, que los que apoyan la declaración levanten la mano. ¡Gracias! Estos acuerdos de la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba que acabamos de efectuar serán comunicados a todos los pueblos hermanos de América Latina. ¡Gracias!